Yo seguiremos siendo un hombre, no sé si después de amanecer vamos a sentir la desgaste Para que con nadie supone, no preguntes cosas que no sé, yo no sé No sé dónde vamos a parar, es lo que harán que nos lo diga Para que con nadie supone, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que se tiene todo Yo no sé lo que se tiene todo